Estoy solo Estoy solo y parado en esta esquina sin esperar a nadie Estoy solo Estoy solo en esta gran ciudad llena de gente sola que va y viene sin mirarse siquiera Ojalá pase algún amigo, un pariente, un conocido Alguien a quien contarle mis venas Alguien que sepa de tristezas y sin sabores No uno de esos tarados a sueldo del optimismo que se ríen de todo, todo el tiempo Si no cuento lo que me pasa no sé qué va a pasar No hay nadie que quiera oír lo que me pasa A nadie le interesa una cursi anónima historia de amor A quien le va a importar A quien le va a importar si no te importa a ti Que me dices adiós amándome aún Que renuncias al hoy por pensar en el mañana Que abandonas la fiesta antes que termine Que cierras el libro antes de la última página Que tiraste las flores del jarrón antes que se marchitaba ¿Quién te entiende? ¿Quién puede entenderte? ¿De qué te sirve la libertad si no sabes dónde está el norte? Si nunca supiste dónde estás parada ¿De qué futuro me hablas si no sé qué va a pasar más tarde? ¿Estás loca? Y yo más loco todavía porque estoy hablando solo y parado en esta esquina Estás loca Me dejas porque quieres estar sola Me dejas porque no tengo planes para ti Y por lo visto, tú tampoco Te vas para ir a ninguna parte ¿Quién te entiende? ¿Quién diablo te puede entender? Estás loca ¿Quién te entiende? Gracias por ver el video.